Jamás a entender, lo que sí sé, es que fue para mí. Hora 12.37 minutos en la República Argentina. Estás en Vorterix 91.7, estamos en VorterixParaná.com. Ahí nos podés ver y escuchar en vivo, ¿sí? Empezamos desde las 10 de la mañana, ya tuviste todo el reporte con la tele y también has tenido el reporte internacional. Vamos a responder, como siempre hacemos en este horario, los mensajes que no hemos podido responder en el tema de la radio. Así que algunas de las consultas que vamos a ir evacuando. Hola, quería saber si están atendiendo tribunales. ANSES ya están atendiendo. A ver, ANSES sí ya están atendiendo y tribunales es conturno. De hecho, si vas a tener de manera... Claro, ANSES ya están atendiendo en la ciudad de Paraná, pero tribunales es conturnos. Para que tengas una idea, comenté más temprano Lucía Barisco, que es diputada provincial, de movida y rápidamente a tribunales hacer una denuncia y no la quisieron atender, si no era conturno. ¿Por qué le habían robado lisa y llanamente, no? ¿Qué te queda para vos que no sos diputado, no? Sí, adelantamos que ANSES también está atendiendo por turnos. Hay que pedirlos para poder asistir. El Consejo General de Educación la semana próxima va a comenzar a atender y va a ser por turnos también. O sea, que si usted tiene algún trámite que hacer, va a tener que pedir turno para que le digan qué día y en qué horario tiene que ir. ATER también está recibiendo por turno las atenciones. Usted se debe comunicar a través de la página de ATER y allí pedir el turno para que lo reciban. Ellos le dan la fecha y el horario para que usted asista personalmente. O sea, lo que tenemos que hacer es invertir lo que su consulta molesta, vamos a poner directamente. Sí, yo acabo de hablar. ANSES, su consulta no nos molesta, ahora su consulta molesta. Primero vaya por los sitios pertinentes y después vemos si lo atendemos en qué horario. Lo mismo los bancos. No tengo internet, no tengo internet, tengo el problema y hablo por teléfono y tengo que ir a la página y pedir en la página. Buen día, pregunto qué va a pasar con las personas que cobran el IFE y no le correspondía. A ver, conozco varios que cobraron teniendo buen trabajo y seguro hasta tres hijos en el mismo domicilio lo cobraron y dejaron a las personas más necesitadas sin cobrar, dice Gloria. Bueno, ojalá que empiecen a actuar. Bueno, ahí tenés, la justicia podría investigar este tema, ¿no? Ya que estamos, antes de estar preocupados que van a tener receso invernal. Ahora, con tantos requerimientos... Cobran fortuna, loco, no tienen cara, ¿eh? La verdad me hacen enojar, porque digo, a ver, ¿quién atiende estos reclamos de la gente? Esto no importa, lo que importa es el feriado judicial y cobrar 500.000 pesos por mes sin que me rompan las tarlipes. Ahora, permitime Horacio, con tanto cruce de la información que hay, con tanto manejo de información que saben hasta el nombre de la pasta dental con la que uno se lava los dientes. ¿Cómo no van a saber quiénes son las personas que están cobrando una asignación que no les corresponde? O lo hacen a propósito para que esa plata después vuelva. No, digo yo, porque es la única manera. Pero en esto las fiscalías, los jueces no se meten, ¿no? La preocupación es saber, los legisladores no hacen una comisión investigadora de cómo se entregó, si hay algún marco de ilegalidad. Buen día, Horacio y Sergio, los vengo viendo muy elegantes, dice Nelly. Bueno, muchísimas gracias, Nelly, muchas gracias. Hola, buen día. Hace poco vine a vivir acá, estoy sola, separada. El ANSES, ¿me podrá hacer alguna ayuda? Tengo 51 años, soy Alejandra. Bueno, Alejandra, si vos no te has inscripto desde hace mucho tiempo atrás, a través de los requisitos que tenés que tener para lograr conseguir el IFE, que el IFE ni más ni menos, que abarca a todos los que están en estadio de informalidad absoluta. O sea, si vos tenés una jubilación o algo por el estilo, es complicado. Pero si vos estás en la más llana de las informalidades, o tenés monotributo en categoría A y B, esos eran los que el Gobierno Nacional extendía el IFE. Tendrías que ver si estás en esas condiciones. Hola, buen día. Yo cobré el mes pasado el bono del IFE. Quisiera saber si este mes también lo volvería a cobrar. Sí, lo vas a cobrar porque lo cobraste el mes pasado, ¿sí? Buen día. ¿Me pueden decir cuándo abren la Comisión Médica? Estamos esperando, la Administración Pública no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que dicen y entonces, ¿quiénes son? Contesten, soy Pedro. Mirá, Pedro, te contestamos lo que podemos. Nosotros somos periodistas, no somos la Administración Pública ni ninguno de esos lugares. Entonces, no sabemos cuándo va a atender la Administración Pública. Se entiende que tiene que regularizarse la situación. La Comisión Médica es parte de esto y deberían estar funcionando ya. Deberían estar funcionando ya. Sí, con turnos o también... Deberían estar funcionando ya. Sí, sí. Hola, buen día. El servicio de colectivos para Nasa Santa Fe se habilitó. Aún no, no se ha habilitado. Si me vas a preguntar cuándo, no lo sabemos. ¿Horario de atención de Cerámicos Pellegrini es corrido o corta al mediodía? Es corrido. Desde la hora 8 hasta la hora 16.30 en Acceso Norte y hasta la hora 18, incluso en Echagüe 735. Todos los días ustedes me ponen al día con las noticias. Muchísimas gracias. Buen día. Le consulto, ¿no sabe cuándo abonan el medio guinaldo a los municipales? Tampoco hay novedades, ¿no? No, no hay novedades desde la municipalidad cuando se va a efectivizar el pago del aguinaldo. Tanto la provincia como la municipalidad todavía no se han expedido en este tema. Hola, ¿cuáles son los motivos por los que han impugnado los postulantes para Defensoría del Pueblo? Deberían informar quiénes fueron postulados y por qué impugnan los inscriptos para Defensoría del Pueblo. Porque tienen... Hoy cierra recién. Hoy recién cierra. No sé cuáles son las impugnaciones. Las impugnaciones anteriores estará haciendo referencia. A las impugnaciones de todos aquellos que se inscribieron en la anterior llamada. A ver, vamos a recordar, si ya hay impugnaciones, no creo porque se cerró, claro. No debería, excepto que haya uno presentado y les han dicho, no, vos no, y no nos habíamos enterado. Si vos tenés información al respecto, te pido la brindes, así averiguamos. Pero impugnaciones se dieron el año pasado cuando también se buscaba la selección de los tres defensores. Y eso lo hizo el cuerpo porque entendían que no iban acorde a los requisitos que uno tiene que tener para presentarse. Digamos, no es libre y abierto, sino que hay algunos requisitos y condiciones que el Consejo Deliberante emanó para aquellos que desean inscribirse. Y después no se logró consenso porque bien lo explicaba Horacio, más temprano, desde el móvil, que el consenso o la elección de estos defensores se logra con el dos tercios de la Cámara. No es por simple mayoría. Entonces, luego todos los que se postularon el año pasado no lograron el consenso de los dos tercios. Dos tercios de los concejales. Dos tercios de los concejales, por mayoría calificada, vamos a decirlo de esta manera. Eran por motivos políticos que no se logró el acuerdo. Y bueno, recuerden, el año pasado tenían todos peleados con todos en el Consejo Deliberante. La presidenta municipal por un lado, el peronismo por el otro, el pro por el otro. Y sí, en ese marco era difícil que haya consensos. No nos vamos a decir que no. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa este año. Igualmente, sé que muchos que participaron el año pasado se han inscrito nuevamente para participar este año. No he escuchado por ellos... ¿Cuántos hay? ¿7 inscriptos o hay más? ¿Cuántos? Hoy que contó... No... ¿Hay más? Un montonazo de inscriptos. No, no, vamos a esperar que termine. Hoy termina el raconto de los inscriptos y vamos a esperar al día miércoles, al día martes, si no es que se informa antes. ¿Por qué martes? Porque el lunes es feriado. Para saber cuál es la cantidad de las personas que se han inscripto para cubrir estas tres vacantes. Defensoría de adultos mayores, el defensor adjunto y el defensor del pueblo. Luego de esto, lo vamos a dar a conocer. Desconozco, porque me lo hubieran informado incluso muchas personas que se presentaron este año, si han habido otras impugnaciones. 17, gracias. ¿Hasta el momento solamente 17? Sí, sí. Raro, ¿no? El año pasado se habían anotado más de 47. Sí, eran muchos más. ¿Perdieron la credibilidad en ese sentido? Por eso, si hay 17 exclusivamente, alguno me está alertando que hubo algún impugnado, por favor, necesito saberlo. Sí, buenos días. Luego de que, luego de ver, a ver qué dice el oyente, que se está organizando la vuelta a las aulas escalonada y se siguen habilitando tareas, pensaba. El gobierno municipal creerá que trasladarán por osmosis, pues hasta el momento no ha arbitrado medidas para regularizar el transporte, dejando de funcionar los boletos diferenciales. Por ejemplo, el universitario, lo cual vulnera la educación. Pues los estudiantes universitarios nos seguimos trasladando para buscar precios por apunte, ya que tenemos clases virtuales. Dice gracias y saludo uno de los televidentes, oyentes, una chica, que nos acaba de enviar. Evidentemente es una estudiante universitaria que arroja esta inquietud. Claro, tiene que ver con el tema de los colectivos, porque los colectivos también parece que están en otra fase de negociación. Hay nuevas malas noticias, aparentemente, con el servicio de transporte urbano de pasajeros. Porque hay otra reunión clave que puede afectar el servicio de colectivos urbanos. Ustedes saben bien que hace pocos días que se salió de este conflicto, y tras la salida del conflicto de tres semanas, hoy se reunía UTA, FATAP y también el gobierno. Y en la ciudad de Paraná están esperando lo que es ni más ni menos que las decisiones que emanen de esta reunión. Hace un poco menos de tres semanas se alivianaba el conflicto en el orden nacional, no en Paraná, porque Paraná aparte arrastra todo el conflicto que tiene la empresa ERSA. Pasado a segundo plano en la agenda de las autoridades, fundamentalmente sin que se conozcan medidas de fondo para solucionar la crisis del servicio básico, volverán a reunirse hoy las partes, tal como se había dispuesto en el acta firmada el día 2 de este mes. Las gestiones para modificar el actual esquema de repartos de subsidios, que beneficia al área metropolitana de Buenos Aires, en detenimiento, por ejemplo, de las provincias, no tuvo ningún avance. Mientras tanto, las empresas no han podido cumplir con el pago del total de los salarios. En las últimas horas han habido incluso asambleas en distintas localidades del país. En la capital provincial, los choferes han percibido solo el 50% de los haberes correspondientes a mayo, y por esa razón, como el resto de las secciones, lo que se decida hoy en el encuentro va a ser determinante. Así que hay que aguardar que emanen nuevos conflictos. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, gente, hasta el hartazgo, el servicio de transporte urbano de pasajeros, así como está hoy, va camino a la muerte. Han sido empresarios ligados a los poderes de turno permanentemente, cuasi sangujuelas, los que han vivido iniscrupulosamente de los subsidios que se han dado desde el gobierno nacional. Cuando esta plata era dulce, lucraron a más no poder, ya comprando incluso muchos de esos, incluso Ersa, que dice no tener un mango y tiene 800.000 vehículos, no vendió uno solo para afrontar sus responsabilidades. Así, está bueno ser empresario así. Porque está muy bueno, porque vos te sentás y decís, tengo en capital 100 colectivos, ¿no? Pero no te pago el sueldo porque las condiciones me la han cambiado, entonces viene retaseado los subsidios, ¿me entendés? Le dan toda la guita a Buenos Aires y demás, y a nosotros nos dan poco, así que flaco, te voy a pagar la mitad del sueldo. No, pueden andar y lo voy a dar allá al municipio, al gobierno, que se le arreglen. Pero ¿y vos cuál es tu responsabilidad? No, no, nosotros te creemos, hacemos la voluntad, pero no te... ¿Viste cómo es? No, pero escuchame, pero vos sos la empresa, ¿yo qué tengo que ver con el gobierno? Y porque el gobierno nos cambia las condiciones, que sí es cierto. Y acá hago un punto, que sí es cierto. Las cambia permanentemente, paga cuando se le da la gana, mal paga, lo paga y lo extiende. En cada uno de los municipios, aparte, le agregan BOFE, boleto estudiantil, universitario, cachacarero, las frecuencias te cambian los horarios de los comercios, o sea, está atado a un sistema que es realmente de eterno cambio permanente y que cada uno de los municipios, en cada una de las jurisdicciones, hace lo que se les raja a través de los consejos del liberante, la gana. Entonces, tampoco hay una planificación, los cuales cualquier empresario puede durar. Pero como han quedado 10, y no son solo más que 10, son un monopolio que hacen lo que quieren. Por eso le dicen, y anda, peleate con el gobierno. Pero no, si tienen firmado cada monopolio, que qué te voy a vender un colectivo. Si le tenés que rescindir el contrato a ERSA, tenés que pagarle de por vida, porque tienen unas cláusulas leoninas hechas a exprofeso por parte de las mismas prestadoras de colectivos, o las mismas empresas, para que salga por consejo del liberante. Entonces, cuando salen de esa manera, si vos activás esa cláusula de rescisión por falta de servicios que estás brindando, tenés que enterrarte la vida de lo que tenés que encima pagarle a estos chantas de indemnización. Y en las buenas, te lucraron hasta lograr aviones, barcos, aviones privados, cómo se maneja el dueño de ERSA, tiene su avión privado, compró más aviones, barco para lo que es el turismo internacional, pero a los empleados que se caguen. Entonces, los empleados, si no hay para el sueldo, es problema el gobierno. Y como los gobiernos están entrampados porque no hay otra empresa que venga a cumplir ese rol, porque además si le sacan, que tienen ganas, que tienen ganas de pegarle un quique en el ojo, pero no pueden porque encima tienen que pagarle fortunas, bueno, ese es el tira y afloje. Por eso, hasta el hartazgo te he dicho, y ahora te lo fundamento una vez más, comprate la bici, porque en cualquier momento esto es tasa y lo que no vas a tener es colectivo y ya hace rato que no tenés colectivo, porque hace un año que vienen de paro en paro, tras paro, tras esto en el otro. Entonces, comprate la bici, habrá que ver el municipio si se pone las pilas y hace un circuito de bicicletas gratuitos, si convoca las camionetas como para brindar un servicio alternativo, ideas creativas tenés 500, pero en lo que es así entendido, así per se, el transporte urbano de pasajeros no va a funcionar. Y más te digo, si vos ves que se regulariza y te pone contento, quedate tranquilo que estás pagando cuatro veces, cuatro veces por otra parte, por impuesto, por recaudación, lo que hoy estás pagando, porque te lo van a sacar de otra manera, y va a ser un despilfarro y guita como cuando le enviaban todo el tema de los subsidios y les posibilitaron comprar 100 vehículos, aviones, barcos, cruceros, champagne, mina, joda y merca. y lo vas a pagar vos. Te lo digo así de clarito, así de cortito. Entonces, cómprate la bici. Señores, gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy. Vamos a entregar un poquito antes la programación en la 91.7. Mañana la seguimos, no, mañana no, buen fin de semana largo para todos. La vamos a seguir aquí el día lunes, como todos los días, en la 91.7 y en vorterixparana.com. Chao. Chao.